Estamos hoy día en Chépicas, en nuestra tercera oportunidad aquí en la comuna. Estuvimos aquí para anunciar el próximo Cefam que vamos a construir, además con un terreno nuevo. Estuvimos también para una entrega importante en el regional para los bomberos y hoy día estamos aquí para celebrar, celebrar los 144 años de esta comuna que crece, que crece muy bien de la mano de su alcaldesa y celebrar además esta unión público-privada que existe con la Fundación La Rosa. Es una fiesta que tiene este componente solidario y aquí vamos a ir en ayuda en la fundación que aporta tanto a nuestros adultos mayores aquí en Chépicas. Son cuatro días de celebración, la verdad hemos llamado a celebrar con moderación, con tranquilidad, en familia, pero como corresponde también para una celebración en una comuna como es Chépicas. Son cuatro días donde efectivamente el componente solidario va a estar presente, así que los invitamos a participar, a disfrutar, que vengan de la otra comuna, una linda fiesta y que disfruten en familia. Para nosotros siempre es un orgullo y cada año que cumplimos y festejamos en nuestra comuna, este año con 144 años, la verdad que nos llena de orgullo la posibilidad de tener a nuestras autoridades presentes en esta inauguración y en este caso al Intendente Juanma Ferrer, que nos ha acompañado junto a algunos Ceremis también, así que feliz de tenerlo acá y además poder compartir con él nuestra decisión de siempre colaborar con el Hogar de Ancianos de la Fundación La Rosa. Él se llevó esta preocupación hoy día para ver de qué manera también desde la región podemos colaborar con la Fundación. ¡Gracias! Intendencia Región de O'Higgins Sigue nuestras redes sociales Instagram Intendencia.O'Higgins En Facebook Intendencia O'Higgins Y en Twitter Arroba Intendencia LBO O en la web en www.dellibertador.cl Gobierno de Chile Chile lo hacemos todos